¿Comer el yogur pasado de fecha o tirarlo a la basura? Yo tiro, que me da mal rollo, ¿verdad? Te los tiro. El 60% de los españoles se deshace de un alimento cuando pasa su fecha de consumo preferente. Lo hacen pensando que puede resultar perjudicial para la salud y porque lo confunden con la fecha de caducidad. Consumir preferentemente antes de eso indica el periodo de tiempo hasta que el alimento conserva todas sus propiedades nutritivas y sus características organolépticas. Un derroche al que quiere ponerle freno el ministro de Agricultura, que ultima un nuevo sistema de etiquetaje más minucioso. Arias Cañete asegura que él es de los que se come los yogures caducados. Creo que no se debe de invitar a consumir a nadie el producto después de la fecha de caducidad porque hay un cierto riesgo. Mientras que el consumo preferente nos dice cuando un producto comienza a perder sus cualidades óptimas, la caducidad indica peligro para la salud. Y hay que pensar que los consumidores no solo son adultos, hombres y mujeres, sino que hay grupos de riesgos, ancianos, niños, mujeres embarazadas. Otro tema distinto es si esas fechas de caducidad realmente tienen un margen de seguridad grande y se puede ampliar. Y aunque un yogur tiene un margen diferente por su fermentación. Yo no he tenido problemas y pasan de días. Está una semanita, diez días, siempre para adentro. Dos, tres días, hasta una semana los comos igual. Los yogures están producidos con bacterias y producen ácido láctico, que es un conservante en sí mismo. Desde el punto de vista bacteriológico, incluso el número de bacterias vivas va disminuyendo conforme pasa el tiempo. O sea que bacteriológicamente incluso sería mejor. No todos los alimentos son iguales. Los productos cárnicos tienen una fecha de caducidad en fresco, pues corta. Los pescados, todos aquellos productos que no tienen aditivos especiales. Y aunque al final comerlo o tirarlo es una elección personal. Yo creo que es más una labor de educación del consumidor. No compre usted más de aquello que cree que puede consumir. Los expertos también recomiendan sentido común y reaprender a consumir cuando hacemos la compra.